Papi Papi Oye wey Que quieres wey Necesito que me tires un paro Al rato voy a una fiesta y quiero que me digas Unos consejitos para conseguir unos culos No mames no seas chingando carnal No mames hazme valer No seas culero Que dices que que Pero hazme caso wey Te estoy haciendo caso carnal que dices Que si me tiras un paro wey para ir a conseguir unos culos wey No mames De huevos De huevos papi que haces ahi wey Estoy aca wey No mames es mi pepapi wey No mames Mi pepapita dormida wey Perdón wey Que quieres wey Vamos a que me ayudes a conseguir unos culos wey A ver te voy a ir a una fiesta Uy yo soy el mero bueno para jalar culos Vamos papi eso vine por ti Vamos 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 No mames pensé que no me ibas a ayudar en la neta ahi wey Gracias wey Está chingy chingy aparte están las puras piches morriscos Los cenizos con los grietos Es que tambien la de los codos cenizos es tan deli Pero unos frijolitos ya me aburrieron Necesito un caviar Uy si papi a mi a mi la tambien si me faltan los frijoles eh Pero si luego Si hace falta una huereja no pata de coneja Si Y hoy te voy a poner a prueba Te voy a enseñar con unas rucas de albevis Ay 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 a ver si me quiero jalar eh Vamos Ya estamos aqui en la calle Yo te voy a poner dos ejemplos De como jalar puticulos Y la tercera clase La vas a hacer tu Y quiero que te pongas verga papi Soy un puto roncualer Que te pongas bien verga Quiero que te pongas verga Dice Que te pongas verga Ahhhh Si vio una Tiene una ruta Que te pongas verga papi Kilo que te pongas verga Que no porque esto nada mas lo voy a hacer una vez Dos veces para ti Vamos a ver que ahí viene el culo Vamos a ver Ahí viene Y bueno yo la tengo una noche No hay una fiesta y tengo una botella no la quiere hasta esta botella y de la que tú quieras tequila tequila si es tequila es bocha es whisky tequila que tu quieras te lo imaginas y es eso eh ah si papi yo quiero tequila ah no 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 te puse de ver a ver a ver hace que se achina la señora pinche vieja interesada de huevo a chile ponte bien verla ponte bien verla porque aquí los culos de interesados están a la orden del día eh vente vamos por otro vamos a ver otro cariño vamos a ver otro esa si tuvo buena interesada eso es muy importante carna porque hay un verdeo de culo bien interesado si de verdad no quiero mamadas eh si lo que necesitan no no son 70 baros y choreartela ah no mas a mi jefa me dio si te aguanto con eso y la arma a ver vamos te voy a enseñar otro tipo aquí no va a ver yo quiero que te metes bien ver aquí tienes que aventar un poco de labia tu eres el guerrero tu eres el chacalón aquí tu eres donde vas a decir que chocote que chocote ay que atrevido ay no mami no te pongas asi pues si soy foranio y aparte soy chacalón ah el chacalón a ver vos que paso mami vamos a perrear y si o que va 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 si a este va a este lo llamo el tornado a este lo llamo el tornado a este lo llamo el tornado y vaya a su madre que che vieja culera ese truco no me lo sabia wey esta bien bueno aquí lo que tu tienes que hacer carna aquí lo que tu tienes que hacer es ser chacalón hablarles bien culeros al señor si soy chacalón y todo a ver uuuu eso es la parte favorita papi eso eso es lo chido papi que tu huelas siempre a monas a ver tírate una frase tírate una frase mamita tu chula cuantos perros rando uy no con eso pero tienes que tragar que esta a diez barras para invitarle una mona y una pa ti quiero que te pongas bien verdad con la abuela que ya ahí viene no quiero mamadas es de tu prueba de juego para que vea para que vea que yo también soy bien guau quiero que te rifes papi quiero que te rifes quiero que te rifes eh quiero que te rifes ahí viene papi mira ahí esta papi ahí esta eh ahí esta ve ahí esta ay guerita ay mamacita como te llamas ruby sabordio ruby ay 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 que lindo y todo ruben ah cabrón la vieja pinche carnal pendejo no ya la cagaste carnal no perdí nada wey pinche carnal pendejo a chile no que voy a hacer ahora que hago que hago no mames la cagas carnal ya para ya para nada ni te voy a enseñar nada de huevos a chile si para pendejo no se estudia de huevos con razón mi hija mi hija estas bien pendejo desde que naciste pinche gato pendejo no se me voy para otro lado wey chile ya ni a donde vas carnal chile hasta tomarle tu abuelito tu tu perro tu gato tu serrino tu tío tu abuelito que ya se murio ya se murio mi abuelo huevos con la verga es pinche pendejo